El nombre original de los aztecas era Mechicas. El nombre, Azteca, proviene de la palabra, Aztlán, que se cree que es el lugar de origen de los Mechicas. Los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán en el lago Texcoco en el Valle de México en 1325. Esta ciudad se convirtió en la capital del imperio azteca. Los aztecas desarrollaron un sistema de calendario muy preciso y complejo. Tenían dos calendarios diferentes, el calendario solar de 365 días y el calendario ceremonial de 260 días. Los aztecas tenían una amplia variedad de dioses y diosas, cada uno con su propia función y poderes. Entre sus dioses principales se encontraban Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. También adoraban a Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría y la cultura, y a Tezcatlipoca, el dios de la noche y la muerte. Los aztecas practicaban diversos rituales y ceremonias religiosas, muchos de los cuales incluían sacrificios humanos. Creían que los dioses necesitaban constantemente de sacrificios humanos para asegurar la supervivencia del mundo y la prosperidad de su civilización. Estos sacrificios humanos eran vistos como un acto de devoción y una manera de aplacar a los dioses. Los aztecas eran expertos agricultores y desarrollaron técnicas avanzadas como la chinampa, un sistema de jardinería flotante en el agua. Los aztecas también fueron conocidos por su arte, especialmente por sus esculturas de piedra y sus tejidos coloridos y decorativos. La caída del imperio azteca se debió en gran parte a la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés en 1519. Los españoles utilizaron la tecnología militar avanzada para vencer a los aztecas y capturar la ciudad de Tenochtitlán en 1521.